Se han dicho muchas mentiras en esas fundamentaciones, pero lo cierto es que hace 391 días que yo estoy privada de mi libertad. Lo cierto es que estoy acosada políticamente, acosada políticamente desde afuera por el gobierno y acosada también aquí dentro del recinto penitenciario. Más bien que ahora no tengo a toda esa gente gritando, insultándome, denigrándome, ofendiéndome, porque seguramente desde el Ministerio de Gobierno han instruido que hoy no vengan porque iban a estar presentes ustedes acá. Pero lo cierto es que hace 390 días que estoy sometida a procesos totalmente injustos, acusándome de delitos que no he cometido. Lo cierto es que hace 390 días que nosotros, a través de mis abogados, hemos presentado una serie de recursos y nos los han negado absolutamente todos. Por eso este es un proceso eminentemente político donde yo estoy en absoluta indefensión. No tengo posibilidad alguna de defensa y lo he corroborado una vez más el día en que mis abogados presentaron incidentes y excepciones, donde ustedes, señores magistrados, no se atrevieron a referirse al fondo de los incidentes y excepciones. No aclararon, no emendaron, no complementaron nada de lo que dijeron o pidieron mis abogados. Eso me deja a mí en total indefensión. Yo no sé qué posibilidades tenemos los presos políticos para llevar un juicio adelante. Porque conmigo han sido implacables, porque es muy fácil estar condenando a una mujer. Porque en este país, hasta en la peor dictadura, ese que fue presidente, dictador, tuvo un juicio de responsabilidades. Les respetaron sus derechos. Derechos que a mí no me han respetado desde el inicio de este calvario, de estos 391 días, para ser exactos, que me tienen acá presa y acosada políticamente. Insisto en que no tengo posibilidad de defensión. Porque cuando uno se rige a la ley, por lo menos algunos recursos, de los que yo estoy segura, que tengo derechos, pero todos los conductos de la legalidad se me cierran. Aquí no hay posibilidad de defensa porque lo jurídico no tiene ningún valor. Lo jurídico aquí no vale nada. Este es un juicio político. Y yo soy una presa política. En el año 2019 todos conocemos la convulsión que vivía el país. Todos fuimos testigos de lo que estaba sucediendo en este país. Y tiene su origen. Nada de lo que sucedió en el año 2019 hubiera sucedido si es que hubieran Evo Morales respetado esa Constitución que muchas veces la tienen como referencia de manera discrecional. Esa Constitución es clara cuando nos dice a nosotros que el presidente y el vicepresidente tienen derecho a ser reelegidos una sola vez. Una sola vez. Aquí no hay donde perderse ni ser eruditos en el derecho para saber que un presidente y un vicepresidente pueden ser reelegidos por una sola vez. Pero en el año 2019 Evo Morales quería una cuarta elección. Es decir, que el propósito era elegirse eternamente. Hacerse del poder hasta que tenga vida. Y obviamente de que esa decisión arbitraria tuvo una respuesta porque surgió el arpasgo de la gente. Sobre todo cuando todos supimos que hubo un fraude descarado y la gente salió a las calles. Y yo en ese momento era senadora, senadora electa, que estaba en mi departamento haciendo también una manifestación pacífica como una ciudadana cualquiera. En ese momento vivimos situaciones muy duras que se hubieran evitado si Evo Morales y el más no hubieran intentado hacer ese fraude electoral. Ese fue el origen de toda esta convulsión. Si esta constitución hubiera sido respetado por los primeros mandatarios, no hubiéramos tenido semejantes hechos de violencia que surgieron en el año 2019. Y yo era senadora electa y todas las declaraciones que he podido hacer eran inviolables. Porque yo tenía un fuero parlamentario. No pueden estar, señores, ustedes del tribunal acusándome en este momento con un juicio ordinario por ningún motivo. Yo no reconozco a este tribunal. Yo no reconozco la acusación de los señores fiscales. Porque están actuando políticamente porque yo, como ex senador y como expresidente, les guste o no, yo tendría que ser sometida a un juicio de responsabilidades. Porque eso es lo que corresponde. Yo no eludo mis responsabilidades. Y yo no he pedido nunca impunidad. Si alguna transgresión dicen que hice en mi calidad de senadora, correspondía a la asamblea, enviarme a una comisión de ética, correspondía al Senado Nacional, iniciarme algún proceso primero ante la comisión de ética. Pero no lo hicieron en su momento. Por el contrario, más bien avalaron la sucesión constitucional. Hemos trabajado en coordinación con la asamblea. Yo no sabía que un gobierno de facto tenía una asamblea que legislaba. Lo que se quería era pacificar el país por tantos hechos de violencia, donde ya habían muertos. En Montero habían personas muertas. Cuando yo estaba en la ciudad de Trinidad, el 10 de noviembre, como senadora nacional, como cualquier ciudadana que estaba en las calles, ya habían personas muertas. Y habían emboscado en la carretera Potosí-La Paz a personas, a mujeres que las ultrajaron, que no los dejaron pasar. Los hechos de violencia estaban en todo el país. En esta ciudad fue donde más se vivieron los hechos de violencia. Y eso tenía su origen. Ese fraude electoral y ese capricho de Evo Morales de tener un cuarto año más de gestión. Eso lo vivimos todos los bolivianos. Por lo tanto, señores del tribunal, este juicio político, yo no lo reconozco. Yo tengo que ser juzgada por un juicio de responsabilidades. Ustedes están dándole un golpe a la legalidad. Yo tengo mis derechos y sí, los conozco. Cuando yo estaba en la ciudad de Trinidad como senadora nacional, se dice de que ya yo tenía contactos con la gente. Es decir, de que yo estaba como la supermujer, la supersenadora, que estaba ya manipulando toda la situación para yo hacerme del poder. Nada más falso. Yo no tenía ni voto para nada. Estaba en la calle como una ciudadana común y corriente. Estaba en la calle también protestando porque no se había respetado mi voto. Pero en ese momento yo era la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores. En ese momento pudo haber sido cualquier otro de mis colegas. El destino, o yo que soy cristiana, digo, fue Dios el que hizo que yo esté en ese momento como segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores. Porque, como digo, cualquiera de mis colegas pudo haber tomado ese puesto. Y esa era la persona que hubiera sido la presidenta en la Asociación Constitucional o el presidente si hubiera sido hombre. No era Yanine Áñez la que estaba ahí. Era la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores. Y en ese momento mi nombre salió en todos los medios de comunicación como la posible presidenta en su sesión constitucional. He podido decir que no, que hubiera sido mucho más cómodo. Porque creo que se necesita o ser muy irresponsable o ser muy valienta para tomar un país en semejante compulsión. No era Yanine Áñez la que estaba manipulando, ni dando instrucciones, ni dando órdenes. Yo no moví un dedo, señores del tribunal, para llegar a la presidencia. Mi nombre comenzó a salir en los medios de comunicación por su sesión constitucional. Y pude haber dicho que no, porque en ese momento el presidente había renunciado, el vicepresidente había renunciado, la presidenta de la Cámara de Senadores había renunciado, el presidente de la Cámara de Diputados había renunciado, el vicepresidente de la Cámara de Senadores había renunciado. Por eso recayó la posibilidad en Yanine Áñez, que pudo haber sido el senador Ortiz o la senadora González, que eran los senadores en ese momento, pero estaba yo, era yo la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores. Y yo no eludo mis responsabilidades, yo las enfrento. ¿Por qué no asumió Adriana Salvatierra? ¿Por qué no asumió Víctor Borda, por ejemplo? Eso deberían preguntarse. ¿Por qué no tuvieron el valor de asumir la presidencia? ¿Saben por qué? Por cobardes. Porque sabían que tenían un país en llamas. Porque sabían que había mucha convulsión social. Y se dice también que ya yo había hecho las gestiones para que me esperen en la ciudad de La Paz. Quiero decirles, señores del tribunal, que yo ni conozco a los señores que ahora están acusados. El señor Mendieta y el señor... El señor Arce. ¿Se ha hecho conocer que simplemente el perito puede consultar documentos? Puede interrumpirme, señor. Pero se ha puesto esa dirección. No estoy dando lectura en ningún documento, simplemente es una ayuda a memoria. La palabra, señor juez presidente. Vamos a viciar este acto procesal si vamos a permitir que la señora Añez haga... A ver, seamos consecuentes. Está buscando un nombre. Nos daremos cuenta de lo que está pasando. No puede utilizar ese documento. Eso es para ver la norma, señor juez. Señor juez, vamos a ponerse de posición con el medio de respeto, conforme a 4.001. Gracias. Sí, señor presidente, de manera falsa, aquí se ha dicho que ya yo estaba coordinando con militares o con policía para que puedan venir a recibirme o hacer quien sabe qué gestiones, pero yo hacerme de la presidencia. Creo que fui bastante clara desde el principio, cuando yo manifesté públicamente que me correspondía por sucesión constitucional, pero que no me iba a imponer, que si habían otras opciones, yo estaba para aportar a la pacificación del país. No estaba para imponerme, no estaba en condiciones de estar instruyendo ni dando órdenes a nadie. No tenía voz, ni voto, ni en mi partido siquiera. Mucho menos voy a tener teléfonos o contactos con militares o con policías para que puedan hacer un golpe de Estado. O sea, yo era ya la supermujer que iba a venir a sacar a quien esté en el poder y hacerme yo de la presidencia. ¿Con qué físico yo en ese momento yo podía hacer una cosa de esa magnitud? Quiero decirles que nunca tuve contacto con ningún militar, que ni los conozco siquiera. Yo llegué en un avión comercial aquí a la ciudad de la Tierra. Si me esperaron en un helicóptero de la Fuerza Aérea, pregúntenle a ellos quién les enseñó que estaban allá. Con el senador Ortiz nos preguntaron si debíamos o no subir a ese helicóptero, porque él me decía, los militares trabajan para Evo Morales, nos van a secuestrar. ¡Bombo! Con mucho temor subimos ese helicóptero, porque no había condiciones de bajar de manera normal del alto hasta la ciudad de La Paz. Por eso fue que nos subimos al helicóptero. Pero resulta que ahora nos están también a ellos acusando de hacer un golpe militar, de portar las armas. ¿Quién sabe de qué iniquidades? Cuando ellos lo que hicieron fue cumplir con su obligación. Porque este país, la gente en la calle estaba indefensa. Eso fue lo que sucedió. Dijeron que desde el momento en que yo llegué a la ciudad de La Paz, me acompañaron ya, tenía guardaespaldas, tenía guardia. Nada más falso. Cuando bajamos al colegio militar, sí nos recibió el director, que no recuerdo quién es, que no sé quién era. Y simplemente nos quedamos en una oficina solo, esperando que llegue mi familia. Dijeron que de ahí ya teníamos acompañamiento policial. No tenía ningún acompañamiento policial. Cuando llegué a la asamblea, no sé en qué momento, ya yo tenía unas motos ahí. ¿Y por qué era? Porque en todos los medios de comunicación salió que mi nombre podía ser la que asuma la presidencia. Y tuve que hacerlo, porque había que darle al país primero tranquilidad y tenía que darle certidumbre. Porque ya los hechos de violencia habían rebasado a la policía. Y cuando llegamos a la Cámara de Senadores, todos asumían que yo podía ser la sucesora por la sucesión constitucional. Porque todos habían renunciado. Y renunciaron por cobardes, porque sabían que había un país totalmente incendiado. Sabían que había mucha violencia en las calles. Para ese entonces ya habían incendiado la casa de Casimira Lema. Habían incendiado la casa del señor Waldo Albarracín. Habían incendiado seis módulos policiales. Habían incendiado todos los Kumakatari. La violencia estaba en las calles. La gente estaba aterrorizada. Nosotros nos reunimos con todos los parlamentarios. Porque esa era nuestra obligación. Nosotros como parlamentarios teníamos la obligación de buscarle una salida a esa convulsión social. Porque los cobardes huyeron. Para ese momento ya también Evo Morales y Álvaro García. Habían huido a México en un avión militar. Denunciando a la presidencia y a la vicepresidencia. Eso también será que yo lo provoqué. En ese momento recién conoció Bolivia mi nombre. Por lo tanto no pueden decir que esto fue algo orquestado. Yo fui producto de esa situación de convulsión. Yo fui una consecuencia de esa convulsión social. Que me atreví a hacer algo por el país. Ese fue mi delito. Pacificar el país. Asumir el poder porque tuve que hacerlo por sucesión constitucional. Porque así lo establecía la constitución política del Estado. Al renunciar el presidente y el vicepresidente. Y en la Cámara de Senadores al renunciar la presidenta y el vicepresidente de la Cámara de Senadores. Así lo establecía el reglamento en su artículo 41. Antes de venirme yo a la ciudad de La Paz. Ya había instituciones que estaban preocupadas por los hechos de violencia. Y que estaban siendo los facilitadores del diálogo. Que estaban negociando con gente del MAS. Que hablaban con Evo Morales. Y que son de conocimiento público. Esas reuniones en la Universidad Católica. En ese momento ahí también salió mi nombre. No era porque era Yanine Áñez. Sino a la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores. En ese momento fue que dijeron. Respetando la sucesión constitucional. ¿Usted asumiría el poder? Se me preguntó. Yo dije si tengo el apoyo porque no me voy a imponer. Quiero ser enfática en esto. Yo jamás dije que yo me iba a venir a imponer. Ni que quería. Tuve que hacerlo porque era una obligación. Y a mí me criaron responsable. A mí me dieron una responsabilidad. Y lo asumí como tal. Y siempre lo dije. Si tengo el apoyo porque este es un movimiento ciudadano. Este es un movimiento cívico. Es de las personas que se sienten agraviadas porque no les respetaron su voto. Por eso fue que salieron a las calles. Si yo tengo el apoyo. Yo lo voy a asumir. Pero si no tengo el apoyo y ustedes tienen otra opción. Lo hacen. Jamás quise hacerme del poder. No estaba en mi libro. Tener yo que asumir la presidencia. Menos en una situación como la que estábamos viviendo. Sin embargo, estas son las consecuencias. Que digan que yo era la supermujer y que vino aquí a instruir, a dar órdenes. Y tengo una anécdota. Porque como en el movimiento al socialismo se habla tanto del feminismo y del derecho a la mujer. Cuando estaban las negociadoras por parte de Evo Morales en esa comisión de diálogo, de facilitadores. Donde estaban diferentes instituciones, estaban políticos. Entonces, ahí buscaron la sucesión constitucional que recaía en Yanine Áñez. Y las mujeres, las feministas, propusieron al tercer secretario de la Cámara de Senadores. Al tercero. Y ahí se les dijo, no es la sucesión constitucional. Las mujeres en contra de una mujer. Sirvió hasta de anécdota. Una veniana, no quería que otra veniana asuma la sucesión constitucional. Querían saltarme para que sea el colega del tercer secretario de la Cámara de Senadores. Y hay otra anécdota más que está en la memoria. Cuando estaban negociando la pacificación del país, cuando estaban buscándole una salida constitucional a la situación que vivíamos en el país, se le preguntó a Adriana Salvatierra si ella asumiría la presidencia por sucesión constitucional y claramente dijo no. ¿Por qué no está ella de testigo para que manifieste por qué no se atrevió a asumir que le correspondía? Más bien renunció públicamente. Y quiero decirles que todos los parlamentarios, por lo menos de oposición, teníamos toda la buena fe de a pesar de estar en esos momentos de convulsión, llamamos a una sesión en la Asamblea Legislativa. Convocamos a una sesión para tratar las renuncias de la presidenta porque ellas se habían comprometido en estar ahí. Pero ¿sabe qué? Nos boicotearon la sesión. Cuando estábamos esperándonos a los senadores de oposición en la Asamblea Legislativa, Adriana Salvatierra llamó inclusive a la abogada encargada del salón donde sesionábamos para decirle que no abre el salón. Me lo dijo ella, la abogada de apellido Díaz. Me lo dijo ella, me ha llamado Adriana Salvatierra para decirme que no abra el salón porque esta sesión no tiene que llevarse adelante. Y me lo dijo asustada y me dijo que se sentía amenazada por eso. Adriana Salvatierra nos boicoteó la sesión, le dijo a todos los parlamentarios que llegaron a la Ciudad de La Paz para sesionar, pero no llegaron a la Asamblea porque ella instruyó, lo manifestó públicamente el ex senador Omar Aguilar. Se ocuparon de llamar a todos para que no haya quórum en la sesión de la Asamblea, para que no se realice esa sesión porque seguramente ellas ya tuvieron otra instrucción incumpliendo todos los acuerdos a los que habían llegado con los facilitadores del diálogo. Antes de que nosotros tengamos esa convocatoria, yo me reuní con la conferencia episcopal porque me visitaron en la Asamblea y me dijeron los acuerdos a los que habían llegado y las parlamentarias habían comprometido la asistencia de todos los senadores para que se lleve adelante la sesión y lo incumplieron porque seguramente hubo otra contraorden, boicotearon. Más bien a ellos deberían estarlos procesando por incumplimiento de deberes porque sabíamos todos la situación que vivía el país, entonces estábamos en la obligación de darle una situación, pero ellos incumplieron su deber al no ir a sesionar esos incumplimientos de deberes. A ellos deberían estar procesándolos o mínimamente deberían estar como testigos asistiendo en este proceso ilegal diciendo por qué no se atrevieron a asumir sus responsabilidades. Y la violencia crecía en este país. Ese día para nosotros, el día que yo llegué a la ciudad de La Paz, que fue el 11 de noviembre, en la asamblea, reunidos los parlamentarios, también pasamos un episodio muy desagradable porque nos hicieron desalojar la asamblea en el entendido de que había gente del movimiento al socialismo que iba a ir a tomar la asamblea, iba a tomarnos, no sé si como rehén o no sé, pero lo cierto fue que tuvimos que salir de la asamblea. Lo cierto fue que tuvimos que salirnos y yo no sé de dónde ya tenía custodia policial. Porque voy a recalcar aquello. Yo al señor Yuri Calderón y lo conocía. Al señor Calimán no lo conocía. A todo el alto mando militar no lo conocía. Tuve contacto con ellos recién cuando fueron a poner sus cargos a disposición. ¿Cómo iba yo a tener el derecho o la confianza, como para llamarlo? Y decirle, quiero custodia policial. Esas cosas yo no las sé. Lo cierto fue que nos sacaron de la asamblea. Lo cierto fue que esa noche yo me fui a la clandestinidad porque luego de que nos llevaron para refugiarnos a la academia de policía, también nos dijeron de que las orlas masistas estaban yendo hasta allá porque ya sabían que nosotros nos encontrábamos allá. ¿Qué querrían hacernos? No lo sé. Pero esa noche yo me pasé en la clandestinidad y también en el Beni quisieron quemar mi casa. Como ya por todo lado se hablaba a Yanine Áñez como la que iba a asumir la presidencia por sucesión constitucional, se fueron a quemar mi casa. Pero gracias a Dios no pasó nada porque los vecinos, la gente de mi barrio fue a resguardarla y también ante ese hecho la policía mandó patrullas para que no lleguen a quemar mi casa. Esa noche yo me la pasé en la casa de una policía que la vi llegar llorando a su casa porque decía ya no tenemos gases, no tenemos cómo proteger a la gente porque la violencia nos ha rebasado. La gente violenta que está en la calle a la policía nos ha rebasado. Curiosamente me vengo a enterar de que la casa donde yo estaba era de la actual directora de este recinto penitenciario que se ha convertido en mi verdura igual que todos los representantes de las instituciones públicas. ¿Qué hice o qué no hice para que ella se convierta en mi verdura? No lo sé. Pero lo cierto fue que esa noche yo me quedé en esa casa, dormimos en esa casa, no recuerdo qué dirección era, no recordé nunca ni quién era, pero tuvimos que estar en la clandestinidad porque el riesgo para mí y para mi hijo también estaba latente. Y seguíamos sin saber qué hacer porque estábamos esperando que lleguen los parlamentarios del MAS. Mientras tanto la violencia crecía y la presión hacia nosotros también crecía porque deberíamos hacer algo para pacificar el país y para frenar tanto vandalismo en la calle. La gente estaba aterrorizada de lo que sucedía. Pero sin embargo, luego de muchísimo debate y luego de que salga el comunicado del Tribunal Constitucional como que dándonos las luces de cómo era que íbamos a actuar nosotros los parlamentarios, fue que decidimos, de acuerdo al reglamento y de acuerdo a la Constitución, asumir la presidencia. Primero la presidencia del Senado y luego la presidencia de la Cámara de Diputados. Pero tenía una finalidad. Y la finalidad era pacificar el país. La finalidad era constituir un gobierno de transición por tres meses, solamente por tres meses para llamar a elecciones que sean elecciones transparentes, no fraudulentas como las que habíamos tenido. Porque si no hubiera habido ese fraude, Evo Morales no hubiera sido presidente y yo hubiera estado en mi casa con mi hijo, fuera de la política. Porque eso era lo que iba a hacer. Terminar mi gestión de parlamentaria e irme a mi casa fuera de la actividad política. No tenía ningún interés de seguir de política en este país. Pero no sucedió así. Y tuve que asumir la presidencia por responsabilidad. O insisto, no sea por irresponsable. Porque tal vez estuviera caminando tranquila, como están haciendo ahora los cobardes, que no se atrevieron a pacificar el país en ese momento. Y eso lo hice por mucha responsabilidad. Y con la Asamblea Legislativa y con el Tribunal Electoral, nos vimos en la obligación de postergar las elecciones por motivo de la pandemia. Tampoco fue caprichoso. Para mí no fue nada agradable estar enfrente de un país en una pandemia y con todas las limitaciones en el sistema de salud. Pero dicen, gobierno de facto, gobierno de facto con una Asamblea Legislativa que aprobaba leyes y que yo las promulgaba. El hecho de postergar las elecciones fue un evento que fue coordinado con el Tribunal Electoral y con la Asamblea Legislativa por motivos de pandemia y porque no habían las condiciones para que vamos a elecciones. De lo contrario, las elecciones hubieran sido los tres meses en la fecha aproximada que teníamos, que era en marzo. Cuando estaba en la clandestinidad, se habla de las instrucciones que yo le habría dado al señor comandante en ese tiempo de la policía, el señor Calderón. Falso. El señor Calderón, como vio también en todos los medios de comunicación que yo podía ser la presidenta, me envió una carta solicitando, solicitando auxilio porque la policía había sido rebasada por la violencia en las calles. Y yo no tenía cómo instruir, mucho menos ordenar a nadie para que puedan ayudarlo. Por eso fue que hice ese video para el señor Calimán. Porque en la tarde, en toda la desesperación que teníamos y que tenía la policía de no poder tener gases ni cómo defender a la población, alguien me pasó su teléfono y en el teléfono estaba el señor Calimán y textualmente y groseramente me dijo, cuando usted sea la presidenta voy a recibir órdenes de usted. Por eso fue que hice ese video desde la clandestinidad de esa noche para que pueda salir para que puedan salir los militares a defender a la población que estaba sufriendo de muchas agresiones y de mucha violencia. Eso no era una instrucción. Eso fue un pedido que le hice al comandante de las Fuerzas Armadas. Lo tanto queda bien clara que yo no tuve ninguna, no tenía ninguna posibilidad de estar instruyendo ni de estarme imponiendo. Insisto en que yo no moví un solo dedo para asumir la presidencia. En los lugares que estaban reunidos se decía de que esa iba a ser la sucesión constitucional para pacificar el país, para llamar a nuevas elecciones y para que tengamos un país democrático. Y eso, señores del tribunal, con la firme convicción de que este no es un tribunal que tenga que juzgarme porque no voy a ir a un juicio ordinario habiendo sido, les guste o no, una expresidenta. Tengo que decir que lo asumí con mucha responsabilidad y ese es un legado que dejo a mi país. Entonces pacificamos el país, que eso era lo importante en ese momento. Llamamos a elecciones, que eso era lo importante. Probablemente si nosotros no hubiéramos hecho lo que hicimos, ustedes no estuvieran trabajando como jueces en este momento. Probablemente la violencia hubiera seguido adelante y no sabemos qué era lo que hubiera sucedido. Pero claro, yo tuve la responsabilidad de asumir, de pacificar el país y no lo hice sola tampoco. Lo hice con todas las instituciones y con todas las organizaciones sociales porque creo que lo que queremos democracia y lo que apreciamos la democracia, lo que queremos es seguir viviendo tranquilos. Y eso fue lo que hicimos. Pacificamos el país, llamamos a elecciones y ahora hay un presidente constitucional. Curiosamente todos esos hechos que fueron llevados adelante con buena fe, con mucha responsabilidad, ahora me han llevado a este calvario que es ser una presa política sin condiciones mínimas de defensa. Pero yo sé de que tengo una justicia divina y en algún momento voy a tener justicia. Todo lo que hice, lo hice de buena fe. Me siento orgullosa de haberlo hecho. Me siento orgullosa de haber pacificado el país. Me siento orgullosa de haber llamado a elecciones transparentes y democráticas. Ese es el legado que les dejo a mis hijos. Y como lo he dicho todo, señores presidentes del tribunal, como mi declaración creo que ha sido contundente, me voy a extender de hacer otras aclaraciones. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por ver el video.